¿Qué es la arena olímpica? La arena olímpica? De verdad que eso a mí me motiva a seguirme preparando porque es sangre nueva, es sangre joven de la cual trae sangre logística por los dos lados. Entonces la verdad el psicópata del ring viene con toda la energía para poder, y sé que así va a ser, llevarme estos campeonatos a la Ciudad de México, destronando a los campeones en la arena campeones. Sí, estoy confiado, vengo con todo, si no me equivoco mi pareja es Tiger, Tiger es un gran luchador también que ha dado luchas muy muy fuertes, así que yo sé contra quién voy, por eso vengo preparado físicamente mentalmente. Y Tiger también obviamente ha traído hasta nervios y todo, porque yo creo que él está haciendo todo para llegar a ser una estrella, y hoy tiene que venir con toda la actitud para destronar a los campeones. Así que estoy muy contento de estar aquí, gracias a todos por estar presentes, gracias a todos por su tiempo de verdad, y el psicópata del ring está en torre conmigo, gracias. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos ustedes, como lo menciona mi hermano, es mi debut aquí en Torreón, en mi arena campeones, en la arena campeones, y estoy muy feliz de estar aquí en frente de todos ustedes, y les doy una invitación a que estén mencita para ir al rato a la función, y que se tomen un poco de su tiempo a ver a la arena del mar, y enfrentar a Falco Junto. Va a ser un gran encuentro, y ahí los espero. Las puertas del evento se van a abrir a las siete y media para dar acceso a toda la gente, para que se acomoden, aparte en su lugar, y a partir de las ocho empiezan las actividades. Nada más recordarles, estamos en Paseo Tecnológico número 664, en la Colonia Rincón, la Merced, cualquier duda que tengan, el número telefónico es 751-0887, aún quedan los últimos boletos disponibles para toda la gente que nos está siguiendo, a través de las transmisiones de vivo, a través de los diferentes medios de comunicación que nos están acompañando, para que aparten su lugar, y no se pierdan de esta función. No sé si quedan... También recalcando un poquito que La Laguna creo que siempre ha sido portador de grandes luchadores, y apoyando el gran talento local, es por eso que nos acompaña. Por favor, ¿qué tal joven, Aristo? Aristo. Buenas tardes, antes que nada, para mí es un honor estar en una función grande otra vez, con grandes estetas de la lucha libre a nivel nacional e internacional. Para mí es un honor estar en una función así, porque yo vengo entrenando unos tres años, y para mí siempre ha sido un gusto estar en funciones grandes, con estetas de la lucha libre, y vengo a dar el mil por ciento. Muy bien. Pues ahora sí abrimos la sesión de preguntas y respuestas con nuestros compañeros de los medios de comunicación. Adelante con quien quiera hacer alguna pregunta a los estelares. Buenas tardes, Aiko. El cargo me viene de dos tres caídas. ¿Qué representa para ti, que quiera entrar en su casa, a Dr. Wagner, que lo desmascaraste en aquel tema? La verdad, como lo dije hace un ratito, en primera instancia, venía a Torreón, me causa mucha alegría. Luchar contra grandes luchadores, como es una gran estrella internacional, como lo es Dr. Wagner Jr., que lo derroté en Triplomanía 25, en el estudio de máscara contra máscara. Y luchadores como él saben levantarse ante las adversidades en todo instante, en todo momento, están preparados mentalmente para todo tipo de cuestiones que les puedan llegar a decir, cuestiones luchísticas, cuestiones profesionales. Es una persona preparada en todo instante. Entonces, a esas personas me gusta enfrentar porque me enseñan muchas cosas, no nada más arriba del ring, sino mentalmente. Me enseñan muchas cosas de muchas formas. Es por eso que siempre me gusta estar enfrentándome al nivel de todo este tipo de luchadores. Muchas gracias. Gracias a ti. El público lagunero tiene, sus seguidores realmente apoyan a sus allegados. Realmente, por ejemplo, como presidentes, ahora sí, también está enfrentando al luchador, también está el público, que también el lagunero apoya mucho. Sí, la verdad que en todo instante también por lo mismo, porque sigo las trayectorias de grandes estrellas, sigo sus ejemplos y todo lo que hacen. Sé que también tengo gente que le va a Dr. Wagner y que no le gusta Psycho Clown, aunque también sé que tengo muchos psicólogos de mi lado y eso me motiva mucho. Entonces, en todo momento también puedo escuchar y así, pero siempre estoy concentrado a lo que voy, que es los campeonatos de esta noche y vengo por ellos, vengo a destornar a los campeones. Estoy preparado, así como lo derroté en una función fuerte, a un grande, sé que en su arena puedo derrotar de nueva cuenta a un grande de la lucha libre. ¿Alguna otra pregunta por parte de los medios de comunicación? Bueno, pues les agradecemos, no sé, quieren agregar algo más a ustedes. Nada más invitarlos, que no falten, gracias a todos por estar aquí, por tomarse su tiempo como se los comenté y a los aficionados que no faltan en este magno evento en la arena campeones. Sangre nueva, ustedes saben que en Torreón hay muchos luchadores, muchos luchadores con muchas ganas de salir adelante, con mucho talento, así que no se pierdan hoy este gran evento con grandes luchas desde la primera hasta la última. No falten, por favor. Tanto la gente como los medios son muy importantes, muchas gracias por darse el tiempo de venir aquí. Sé que también es su trabajo, pero qué mejor que venir feliz y hacerlo, como nosotros también lo vamos a hacer, a pesar de que venimos de ayer de una gira de trabajo, desvelados, cansados, al igual que ustedes, imagínense, tienen compromisos en casa, pero vamos a desestresarnos un poquito, vamos a disfrutarlo. Hoy es un viernes, me gustaría que me ayuden a compartir eso con la gente. Hoy es un viernes familiar, hay puente, y sobre todo, pues, qué te puedo decir, la laguna es un gran clima y un gran ambiente. De verdad, muchas gracias por venir, por asistir, y muchas gracias, que tengan excelente tarde.